Me gustas mucho Me gustas tanto Que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Será un honor si estás admirado Y presumirme a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar, estar a tu lado Música Eres linda Con tu sonrisa Que me fascina Eres tan linda Que no hay palabras Que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor Si estás a mi lado Y presumirme a la gente que estoy enamorado Música Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Música Porque me gustas Porque disfruto Música Estar, estar a tu lado Música Música Ahí estamos Complaciendo con este tema De las primeras peticiones De la noche De la tarde De la noche Por acá Que nos están haciendo Con mucho cariño Complaciendo Grupo de certores En esta bonita ocasión Tan especial por acá Claro que si vamos a continuar Seleccionando Y enviando Las canciones bonitas Esta bonita tarde Para todos ustedes Saludos a la gente de las redes sociales Que estamos en esta transmisión en vivo Que tenemos en estos momentos Por ahí saludos bonitos A la gente que está reportando con nosotros Gracias por ese apoyo Ahí estamos, vamos a continuar con más Vamos a enviarles algo bonito Claro que si viene Pérez Se las enviamos con mucho cariño Complaciendo Adelante, continuamos Eso se llama Los Principios Y dice así Música Cómo no cantar corrido Cómo no cantar canciones Se hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones Música Al hombre va a ser bien visto Hacen sus buenas acciones Si un amor es verdadero Nunca jamás lo traicionas La amistad se da de frente O se anda por los rincones Música Música Colorecemos al camino El camino ya está hecho Conduzco bien la carreta No me quedo hoy derecho Para mis amigos traigo Un corazón en el precio Música Música Quiero que lo sepan todos Hoy domingo Hoy domingo Mi madre es mi fortaleza Mi familia son la esencia Heredada de mi padre Hombre de mucha experiencia Ahí estamos Complaciendo con este bonito tema Y continuamos rápidamente Con más música En esta bonita noche Ya por acá Claro que sí Vamos a invitar a la gente A bailar A pasarnos a gusto Un ratito Estamos de fiesta Recuerden por acá De Nubia Sus 30 años Mil felicidades Espero se les está Pasando a gusto Por acá En esta bonita ocasión En especial Para todos Sus amigos Familia presente Por acá Vamos a continuar Rápidamente Continuamos Con más temas bonitos Gracias Gracias. Gracias. Gracias.